Muchas gracias. Bueno, antes que todo, gracias a Regina del Instituto de Educación Superior Lideria Bonetti. Regina es la que lleva todo el tema de este diplomado que le vamos a comentar un momento. Y gracias al diputado Orlando Jorge Villegas por siempre aceptar nuestras invitaciones, pero también por esa visión compartida de lo que pueden ser los deportes electrónicos para la República Dominicana. Jocelyn Flores está conectada a través del Zoom. Jocelyn es la encargada para toda Latinoamérica de Pearson Latinoamérica, que es quien da el aval del diplomado que le vamos a hablar ahora. Los deportes electrónicos son un motor de desarrollo social, como lo es el béisbol y como lo son muchas otras disciplinas deportivas. Al mundial, los videojuegos son un negocio, o sea, mueven más de 350 billones de dólares al año. Eso es más que el cine, los deportes y la música juntos. Los eSports son una fracción de eso. Al momento, representan un billón de dólares a nivel mundial. Según datos de un estudio que realizamos en la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos hace exactamente un año, más de 5 millones de dominicanos tienen alguna relación con los videojuegos y los deportes electrónicos. Y tenemos más de dos docenas de atletas de alto rendimiento que han generado aproximadamente un millón de dólares solo en premio, y eso es dinero que ha venido para acá y que ha pagado impuestos y que ha afectado no solamente la vida de ellos y las 4 o 5 personas que son su familia, sino del barrio completo y de muchas otras personas más. Este panel es por los eSports como ejemplo de exportación de talento a otras partes del mundo, generando bienestar económico y desarrollo social aquí. Para que los eSports puedan ser una profesión sostenible, se necesita desarrollar un ecosistema con tres pilares. El primer pilar tiene muchos años desarrollándose acá, que es el tema de los torneos o eventos. Ese es como de manera orgánica, ¿no? El segundo pilar es de políticas públicas y el tercero, el de educación. Ningún negocio, sector o industria de un país o un país en sí, llega a sus máximos niveles de desarrollo sin capacitarse y sin profesionarse, para organizarse. Es tan sencillo como eso. Entonces, nada que nazca de forma empírica y a costillas récord o a pulmón, como hacemos muchas cosas aquí, vamos a llegar a los mayores niveles de desarrollo social si no se crea un ecosistema de apoyo que sea sostenible, que esto no sea un boom, que esto no sea un tren, de un pico que subió, bajó y más nunca. Sino que lo que se haga y lo que sea capaz del dominicano de sacar con su talento, obviamente sea sostenible y que personas puedan vivir de esto. Para eso, es por eso que desde la federación estamos trabajando dos de los ejes que nuestra gestión se ha concentrado, ¿no? de desarrollar ese ecosistema en apoyo en cuanto a la educación y políticas públicas para lo que hemos rubricado acuerdos, alianzas y colaboraciones profundas con instituciones académicas y formativas y legisladores. Para mí, es un honor presentar como producto de esas alianzas a Regina Tejeda, a Joseline Flores y a Orlando Jorge Villegas. Sin más preámbulos, me gustaría entrar a algunas de las preguntas. En el contexto de educación, Regina, ¿qué inspira o lleva? Porque yo conozco mi lado de la historia. A mí viene el rector del Instituto de Educación Superior de Heredia Bonetti, el señor Antón Tejeda, viene a mi oficina y me dice, mira, como presidente de la federación, nosotros somos del instituto y queremos hacer un diplomado de esports. Y yo le dije, sí, perfecto, ¿dónde firmo? No, pero déjame explicarte. Sí, perfecto, no, no, tranquilo, yo sé para dónde tú vas, dime dónde firmo, vamos a construir sobre esto. Y la parte como que quizá él en ese momento no entendía, era lo que mencionaba al principio, de que si nosotros estamos buscando desarrollar los deportes electrónicos para tener más casos de éxito, como Saúl Mena, que se ganó de la noche a la mañana, un joven menor de edad, tenía 17 años cuando eso, él ganó la Copa Mundial, le cortaron un cheque por un cuarto de millón de dólares, ya él tenía un ingreso fijo de unos 36 mil dólares como miembro del equipo internacional, y Saúl, esos 300, más de 300 mil dólares en ese año, crearon un valor especial, no solamente en su vida porque la cambió, pero cambió la vida del barrio, cambió la vida de otros profesionales como él, talentos dominicanos, que si bien tenían el talento, no contaban con los recursos, como para ellos, por ejemplo, llegar a una plaza, a una competencia internacional. Y que hizo Saúl con su dinero que se ganó, hizo un torneo, que le costó como 50 mil dólares, hizo un torneo abierto, recogió personas de todo el país sin tener que pagar nada, y si tú tenías el talento y clasificabas, tú participas en mi torneo, y si te lo ganas, yo te llevo todos los gastos pagos a una de las competencias más importantes de esports. Y eso es algo que no debería ser un atlado, no debería ser algo como único, sino la norma, ¿no? Y para que eso sea la norma, necesitamos tener muchos casos de éxito como el de Saúl. Y cuando Antón me plantea eso, le dije, por supuesto, ese tiene que ser parte del legado, que se deje luego de armar frieles. Y por eso, Regina, como conociendo ese lado de la historia, nos gustaría saber qué inspiro lleva al Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti a ofrecer el primer diplomado de esports en la región, de la mano de Pearson Vitec y la British Esports Association. Bueno, tú conoces al rector, sabes que siempre está buscando maneras de ser innovador, y de ofrecer una educación disruptiva y de realmente crear un futuro para los dominicanos, de realmente, o sea, educarlos, no nada más que salgan con un certificado y sea de que ahí ya me gradúe. Él se dio cuenta de que los esports eran realmente una industria que estaba creciendo mucho. Se dio cuenta también que los dominicanos ya por su cuenta estaban ellos solos aprendiendo a hablar inglés, aprendiendo a crear sus propias empresas, a hacer shoutcasters, a hacer sus propios programas de YouTube. O sea, ellos lo estaban haciendo solos. Lo que quería el rector era básicamente formalizarlo, darles la seriedad que se merecen para que puedan tener éxito aquí, obviamente, que es lo que queremos, que los dominicanos se queden aquí, trabajen aquí, pero también que tengan la oportunidad de bajar fuera, porque obviamente este certificado es internacional, les vale aquí y en todo el mundo. Entonces, eso es básicamente lo que nos inspiró. Sabemos que está la industria, que el interés está ahí también. Hay muchísima gente en esta industria, o sea, es increíble, pero queremos darle ese extra push para que puedan tener éxito, o sea, de verdad, en la industria. En este mundo no hay barreras, no hay República Dominicana, porque en el momento que te conectaste a internet y estás jugando con cualquier persona, tú estás en todas partes del mundo. Y eso que ella decía sobre la validación, es decir, yo hago un diplomado en Dominicana, pero quizás no como una institución educativa dominicana que tiene ciertas limitaciones, donde tú puedes capitalizar o monetizar eso. En el caso de este diplomado, el aval no solamente de Pearson Vitec, pero de la homologación por parte del British Esports Association, significa que tú puedes ser un profesional bien pagado de esports aquí, en Singapur, en Londres o en cualquier parte del mundo, porque ese certificado es igual aquí y en cualquier otra parte. Orlando, ¿por qué es importante crear políticas públicas para el desarrollo de los deportes electrónicos? Bueno, muchas gracias, Jackie. Buenos días a todos los que están aquí y los que nos ven también vía virtual. En primer lugar, es importante que el Estado dominicano en su conjunto, cuando quiere que un sector se desarrolle, pues ponga su ojo en dicho sector. Y en el área del deporte, en la República Dominicana, nosotros entendemos que el Estado, como ente que organiza el sector, pues debe de aplicar políticas públicas para que los esports se puedan desarrollar debidamente en la República Dominicana. Nosotros ya tenemos el compromiso del sector privado manifestado en la Federación Dominicana de Esports. Hace falta ahora el compromiso del sector público con que los esports sean reconocidos como una decisión deportiva, mediante, en este caso, y vengo aquí no solamente como hacedor de políticas públicas, sino de proponente de un proyecto de ley de esports, donde nosotros buscamos, precisamente, que ese compromiso se hace en una ley. Porque una ley, naturalmente, hace primero, tiene carácter de obligatoriedad. De esa manera, en este caso, el Poder Ejecutivo, quien la aplicaría, pues entonces ya entra a ser un ente vital en el desarrollo de los esports en la República Dominicana. Y nosotros, Jackie, como hemos conversado, y tú que has sido parte también del desarrollo de esta ley, sabes que es una ley que busca, pues, organizar el sector, organizar su ecosistema, tú mencionabas ahorita tres componentes del ecosistema, pero sabemos que dentro de cada uno de esos componentes hay actores fundamentales. Y, por ejemplo, mi colega panelista mencionaba lo que son los casters, por mencionar uno de los tantos actores que están en los esports. Aparte de los atletas, también tenemos lo que crean contenido. Entonces, todas estas comunidades alrededor de los esports merecen un respaldo. En este caso, el Poder Legislativo que reconozca cada uno de ellos en una ley para que ellos puedan organizarse debidamente también, cada uno, ya sea individualmente, ya sea como un equipo, ya sea como una compañía. Y nosotros todo esto queremos dejarlo plasmado en una ley, una ley senilla, no es una ley complicada, no es una Biblia, es decir, en cuanto a la cantidad de páginas, sino es una ley que nosotros queremos que dé este primer empujón de un poder público, en este caso al Poder Legislativo, para que se desarrolle los esports de manera formal, conjuntamente con el sector privado. Sí, lo que dice Orlando es que el mundo del esports está nuevo y cambia tan rápido que no está listo para ser regulado a profundidad, como quizás otras disciplinas deportivas. Pero algo tan sencillo como lo que él está diciendo, de una ley que reconoce a los esports como una disciplina deportiva más, es tan sencillo como esto, señores. Ustedes no se imaginan la cantidad de atletas talentosos que van a ir a traer un cuarto millón de dólares en premios para acá, que le niegan la visa porque no hay ninguna entidad, ni ningún régimen, vamos a decir, legislativo, que dice que lo que ellos hacen es una disciplina, por ejemplo, como el tenis. Es tan sencillo como eso. Desde la inversión privada también hay actores, empresas y marcas que no han decidido apostar y ir de cabeza a este tema porque no hay un, vamos a decir, de manera institucional, obviamente nace la federación, el Instituto de Educación Superior está sacando programas académicos, pero a nivel del Estado no existe ahora mismo hasta que, obviamente, hasta que esa ley se promulgue y se convierta en una realidad. No hay una institucionalización desde el lado del Estado que dice, no, no, yo reconozco esto y ese atleta, como un Félix Sánchez o como cualquier otro, tiene mismos derechos y beneficios que un atleta de alto rendimiento, de alterofilia, por ejemplo. Yendo de nuevo a la parte educativa, Jocelyn, espero que estés ahí, nos gustaría saber en qué consiste el diplomado de eSports y qué significa que tenga un aval de B-Tech o de la British Esports Association. Hola, buenas tardes, espero que me puedan escuchar. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir en este foro. Bien, han dicho muchas cosas muy importantes acerca de la profesionalización de eSports. Jackie, tú ya has tenido oportunidad de mencionar varias veces que sin la profesionalización un negocio, un emprendimiento no puede ser sostenible a largo plazo. Los eSports tienen un reciente nacimiento y, por supuesto, eso ha implicado muchísimo trabajo y, por supuesto, muchas personas iniciaron sin saber cómo ni saber hacia dónde. Afortunadamente, hoy en día, justamente Pearson, con los expertos a nivel mundial que tenemos en el desarrollo de cualificaciones y justamente en asociación con la Asociación Británica de eSports, lo que hemos elaborado ha sido una cualificación de carácter mundial que, como también ya lo mencionaban, una persona que se dedica a los eSports no es una persona que lo hace de manera local, sino que lo hace justamente con estándares y con indicadores que ocupan a todo el globo, ¿no? Ocupan a muchísimas personas alrededor del mundo y eso implica justamente que se desarrollen o que se obligue la necesidad de tener determinadas habilidades, determinadas cualificaciones. ¿Qué significa tener un B-Tech en eSports? Lo que significa justamente es que nosotros estamos proporcionando este tipo de habilidades para que las personas que se dedican a esta industria lo hagan de manera profesional. Los eSports no solamente involucran, como bien lo han dicho, a jugadores a nivel profesional o incluso a nivel amateur, sino que también implican trabajos que están relacionados con entrenamiento, con los showcasters, con analistas, periodismo, producción, social manager, gestión y operación de equipos, influencers, streamers, editores de video, psicólogos, nutriólogos, patrocinadores. Es decir, la industria es bastante amplia y todos necesitan habilidades muy específicas. Lo que proporciona este B-Tech justamente son caminos de aprendizaje que le van a permitir a una persona recorrer alguno de estos caminos profesionales y justamente posicionarse en la industria y justamente hacer crecer en una comunidad o en una sociedad o en un país como lo es República Dominicana, que además son pioneros en la obtención de este tipo de cualificaciones, en la oferta de este tipo de cualificaciones, pioneros en América Latina, que brindan justamente esta oportunidad a personas que quieren dedicarse a ello de manera profesional. Entonces esta puerta sobre todo es muy importante porque además lo que nosotros hacemos como Pearson B-Tech es unirnos con la industria para que la industria nos diga qué tipo de cualificaciones, qué tipo de competencias requiere el mercado. No solamente es una cuestión de está pasando esto y yo me invento una serie de habilidades. No, lo que nosotros estamos haciendo es unirnos con estas grandes asociaciones mundiales que nos están diciendo yo necesito este tipo de personas aquí. Y justamente estos esfuerzos, estos emprendimientos y estas asociaciones nos permiten garantizar que las personas que cursen esta clase de cualificaciones y estos B-Techs van a tener estas competencias y van a ser exitosos el día de mañana. Gracias, Jocelyn. ¿Qué es lo que está? Oigan lo que está pasando ahora mismo y le va a aparecer un cerrarro. Los profesionales de los deportes electrónicos, como alcanzan el éxito a los 13, 15, 16, 17 años, como nuestro Saul, se están retirando a los 25. O sea, se retiran profesionalmente de agarrar el control remoto y de eso a los 25. Pero, ¿qué pasa a los 25 años con esas personas? Esas son personas que no quieren convertirse en analistas financieros o trabajar en un banco a los 25 años, luego de tener una carrera buena o exitosa en los esports. ¿Qué ellos hacen a través de un diplomado como este? Ellos pueden profesionalizarse y hacer lo que ellos quieren, que es por el resto de sus vidas, de una industria que les apasiona. Quizás dejo el control remoto, el control de juego, pero soy dueño de un equipo, administro personas, lidero una comunidad, soy shoutcaster. O sea, pueden pasarse el resto de su vida viviendo de esto y eso es muy importante. Y para hacerlo de una manera más específica, Regina, por favor, si nos pudieras especificar para quién está dirigido el diplomado. Obviamente, el público más importante son los gamers, pero no es solamente para gamers, porque saliendo del certificado, las tareas laborales son infinitas. Entonces, realmente está dirigido para todo el mundo a partir de los 16 años. que quiera de ahí o empezar una carrera en esports o avanzar en su posición que ya tienen dentro de la industria. Eso significa, perdón, Regina, que una persona, un joven, inquieto, como muchos de nuestros hijos, se gradúa del colegio, del bachillerato, y en vez de decirle yo quiero hacer un sabático, puede decir, pero ¿por qué tú no haces un sabático en lo que a ti de verdad te gusta y entras a un diplomado como este? O sea, esto funcionaría para alguien que recién se gradúa del colegio y quizás no está listo para aceptar el compromiso o irse a una universidad y volver a los seis meses porque no era lo suyo, cambiar de carrera, que pueda optar por el diplomado como su primera entrada a la educación académica, vamos a decir, superior. Sí, o sea, yo creo que sería lo ideal para una persona de esa edad que honesta, o sea, yo cuando entré a la universidad me cambié de carrera tres veces, literalmente no sabía qué quería hacer, y esto es una buena opción para como que los que saben que sí se quieren dedicar a algo de la industria, pero no sabes bien qué, te metes a este certificado que dura un año y, o sea, el certificado va por varias trayectorias, entonces vas viendo qué es lo que más te gusta, en qué eres bueno, a qué te quieres dedicar, entonces, o sea, yo creo que es una muy buena opción para también que no estudien algo que no les gusta y que se van a terminar cambiando de carrera. Claro, lo interesante del diplomado es que lo que se ofrece que dura un año es el primer módulo, vamos a decir como el módulo básico, pero si luego de eso tú quieres seguir profundizando y especializándote en un área, el diplomado está enseñado para que vaya abriendo otras etapas y otros módulos hasta que tú completes el completo, ¿cuánto tienes? Sí, o sea, este certificado son 180 horas, que es el más corto, pero como dice Jackie, si quieres extenderlo más, le vas agregando unidades, hay como 12 unidades más, yo creo, y este nada más son tres. Obviamente esas dos unidades ya son más específicas a, no sé, si te quieres dedicar a mercadeo o a finanzas, obviamente todo dentro de la industria. Ok. Orlando, precisamente hoy salió nuestro atleta de alto rendimiento, Saúl Mena, para Singapur, en busca de la Copa Mundial de los Globo de Sport Games. Para que tengamos cientos, bueno, y tiene altas probabilidades de traerla, por cierto, para que tengamos cientos o miles de Saúl, es necesario que sean reconocidos como lo que son, ¿no? ¿En qué etapa está el proyecto de ley de reconocimiento de los discursos? Bueno, nosotros ahora mismo ya tenemos el borrador listo, de hecho está listo para ser depositado, naturalmente por un tema de técnica legislativa, como se está acabando esta legislatura, no lo hemos depositado porque si no, pues tendría, perdería dos semanas en una legislatura, entonces tendría la otra y pudiera perimir de no aprobarse en la próxima. Entonces lo vamos a someter iniciando la primera legislatura del año 2022. Estaremos sometiéndolo el comienzo del 27 de febrero, no recuerdo qué día cae exactamente, pero si cae un día de semana y el otro día, pues es laborable, lo estaremos sometiendo el día siguiente. Algo importante que quería también destacar sobre el proyecto, y es que este foro que trata de la exportación de servicios, cómo este respaldo del Poder Legislativo viene a acompañar la exportación de servicios digitales, pues por ejemplo, los e-bots dentro de la gran camada de variedad que tiene, tiene un claro componente de exportación de servicios digitales. Por ejemplo, cuando yo hablaba de los casters, cada vez que un joven dominicano, que hay muchos jóvenes dominicanos, que diariamente, por mencionar una plataforma, están transmitiendo ya sean competencias de jóvenes amateurs y jóvenes profesionales, o ya sea, por ejemplo, tienen hasta ya shows de temas de e-sports, no solamente tienen una audiencia local, tienen una gran audiencia internacional, de Colombia, de Centroamérica, hasta de Estados Unidos. Eso ya está exportando lo que vendría siendo la parte de entretenimiento de los e-sports. Cuando tenemos una competencia, incluso aquí en la República Dominicana, que se transmite para otros países, donde a veces está compitiendo jóvenes de otros países, estamos exportando también este deporte. Y esto es importante porque sin seguridad jurídica, que lo brinda en este caso, una ley, esto sería difícil de lograr. Pero también es importante porque nosotros tenemos la posibilidad de tener inversionistas internacionales dentro de los e-sports, incluso a nivel hasta de crear complejos. Yo estuve recientemente en Las Vegas y vi ayer el primer complejo que está funcionando ya ahora mismo, como de una especie de estadio de deporte electrónico permanente. No es algo que lo convierten para un torneo específico. Eso está fijo permanente. Imagínense algo aquí de esa naturaleza, por decir, en un lugar en Punta Cana, por todo lo que conlleva también para la parte turística. Entonces, si nosotros quisiéramos que en el día de mañana, como eventualmente queremos, vengan inversionistas, a la República Dominicana se convierta en una especie de hub de deportes electrónicos, el inversionista no va a venir sin seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica lo garantiza, en este caso, nuestra pieza legislativa. Yo puedo confirmar que hay una visión para convertir República Dominicana, así como somos en el caso del cine, convertir a República Dominicana en el epicentro de los deportes electrónicos, no solamente del Caribe, sino de Centroamérica y una parte importante de Latinoamérica. Ahora mismo hay dos lugares, que es Brasil y México, pero en el medio de todo eso no hay nada. Y estamos en un lugar privilegiado, así mismo como en el caso del cine, no solamente geográficamente, sino que aquí, y específicamente de un San Pedro de Macorís, que de modo yo no sé qué le echan al agua ahí, pero no solamente con los deportes tradicionales, con los deportes electrónicos, nosotros somos una fuente increíble de sacar talento de alta calidad, de alto rendimiento, para tener éxito fuera. Yo les hablé de un Saúl y les hablé de otras personas, pero esto no es de muchachos, esto no es un juego. Los deportes electrónicos no son un juego. Aquí hay profesionales, empresarios exitosos, de 41, 43, 45 años, que son exitosos en sus negocios, pero da la casualidad que los hobbies son los eSports y ellos generan entre 65 y 85 mil dólares al año, ganándose torneos online. Y de nuevo, la clave de todo esto no es nada más crear más Saúl y gente que trae un cuarto millón de dólares al año y que se gana la lotería, porque eso pasa con la élite, eso pasa con los BIPAP y Félix Sánchez y eso. Obviamente eso tiene un efecto en nuestro país, en la economía, pero no permea a la base de la pirámide y crea como un tema masivo. ¿Dónde está la clave? De que casters, como mencionaba Orlando, y personas que trabajan en la cadena de valor completa, los técnicos, los que hacen la parte del streaming, los que crean el contenido, todas esas personas de una manera masiva puedan acceder a educación y a políticas públicas que les permita decir, ok, es que no somos 20, no somos 50. Somos miles de dominicanos que lo hacemos tan bien, aprendimos inglés como segundo idioma en el Instituto de Educación Superior, pero tenemos el aval del Estado y obviamente programas gubernamentales que lo apoyan y el sector privado quiere convertir a Punta Cana, quiere convertir otros lugares de República Dominicana en este epicentro de los eSports, pero lo único que podemos hacerlo es si creamos ese ecosistema con esos pilares, el de la educación, el del talento que ya lo tenemos y el de las políticas públicas y escenarios como este evidencian de nuevo como en el caso de la creatividad que hay una voluntad desde el Estado, hay el momentum a nivel de tecnología, a nivel de conexión, interconectividad y que lo único que falta es que todas estas cosas converjan y se sincronicen para que lleguemos a nuestro máximo potencial. Y el hecho de que estemos nosotros tres en este panel y que este evento se esté dando, yo creo que es la mejor evidencia de eso. Quiero agradecer a todos nuestros copanelistas, a Jocelyn, que está creo que desde México, por la presencia y a todos ustedes. Feliz resto del día. Gracias. Gracias.